Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo truco de Grandefauto 5 y es de combinación de botones y bueno, es para tener la salud máxima y tener también el blindaje, ¿vale? Como veis lo acabo de hacer, lo de abajo del minimapa, que es azul, sería el blindaje y lo verde, la salud, ¿vale? Para quien no lo sepa, le va a jugar nunca a Grandefauto. Bueno, teniendo esto, primero nos van a quitar siempre el blindaje y después la salud, ¿vale? Como veis, se me acaban de atropellar y bueno, voy ahora a quitarme un poco de salud y volverlo a hacer, ¿vale? Para que lo volváis a ver y tal, para que sea un poquito más largo el vídeo, no sea de 30 segundos. Y bueno, deciros también que mañana subiré algún truquito bastante chulo de Grandefauto 5 y de zombies de Black Hawk Thor, ¿vale? Y bueno, si os gusta el vídeo, ¿vale? Y os sirve, pues a ver si llegamos a 200 likes, comentar qué os parece, cualquier duda también en los comentarios. Y bueno, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Adiós. ¡Oh, man!